Bien, listo. Entonces, les decía, ya están revisados y calificados los productos anteriores y sobre todo el producto 1, que es la base para todos los demás, porque son las cantidades que vamos a producir y a vender. Y con base en esas cantidades se calculan las estructuras de costos y de gastos y la inversión de lo que vamos a proyectar. Entonces, si algún grupo, algún CIPAS o alguno de ustedes les escribí, les hice algún comentario de corrección, lo deben hacer. Y tal como les comentaba también, no es necesario que me lo vuelvan a remitir. Yo ahí acá, los que les correspondía, les hice, les hice saber qué deben ajustar, qué deben cambiar, qué deben modificar. Entonces, lo hacen, lo aplican para que les quede correcto y puedan seguir con los demás productos. Bueno, vamos a seguir entonces con el siguiente, que es el de, ya empezamos con el del costo de la materia prima, ya hicimos todo el costo de la materia prima y la mano de obra directa, que ya habíamos calculado aquí del costo de la mano de obra directa. ¿Qué pasó, Laura? ¿Qué pasó, Laura? ¿Qué pasó, Laura? ¿Qué pasó, Laura? Está con el micrófono abierto. Y esa Laura sí regaña duro. Con el de mano de obra directa, los ayudantes de producción, cuántos minutos nos íbamos a gastar. Y con número de ayudantes y luego hicimos el número de operario de máquina también. Ah, ok. Muy bien. Entonces, les decía, según los minutos que se le den de utilización a cada uno de ellos, podemos llegar a necesitar más o menos personas. Como aquí decíamos que ocho minutos y medio por cada uno y por cada producto para los ayudantes y los operarios con 20 minutos, pues obviamente vamos a necesitar más operarios de máquina que ayudantes. Ahorita corregimos aquí, que aquí no son ayudantes, sino número de operarios de máquina, ok. Entonces, ¿qué sucedía? Que la respuesta que cuando uno hace el cálculo ya con las horas de trabajo normales, legales, ocho horas diarias, 48 a la semana, 192 al mes, 2304 horas en el año y tantos minutos en el año, eso por 60. Al dividirlo entonces entre la producción que necesitamos, las cantidades que vamos a producir, cantidades a producir, nos iba a dar un resultado, aquí la cantidad a producir eran B40, era el número de, el tiempo necesario, correcto. Cuando necesitábamos, necesitábamos 8.50 minutos por cada producto multiplicado por el número de productos, nos daban el tiempo necesario, cuántos minutos requerimos por año. Y ese total de tiempos minutos, o perdón, al revés, los minutos de una persona, lo que trabaja normalmente en un año, dividido entre los minutos que se requieren para una producción, nos da la cantidad de personas. Estos son cantidad de personas, tantos con decimales, y les decía, si es más de 0.5, lo aproximamos a 1, es decir, empleamos una persona completa. No necesariamente 0, ¿no? Puede dar 1,60 y pico, entonces se aproxima a 2. 3,77 se aproxima a 4. ¿Ok? Bueno. Entonces se aproxima al entero siguiente. Vamos a emplear por encima. Y hicimos el otro ejercicio para los operarios de máquina, que gastaban más minutos por cada producto, y nos generaban más personas. Pero este nos estaba dando por menos de 0.5. El decimal, después del entero, el decimal era inferior a 0.5. Como en este caso, 2.14 en el primer año, 2.09 en el primer año. Entonces, como son menos, vamos a, con menos de 0.5, contratamos ya no por encima, ya no decimos, contrate 3. Si no, contrate los dos solamente. Porque el decimal, está claro, el decimal que sigue después del entero es inferior a 0.5 personas. Y qué sucedía en este caso, que es lo que vamos entonces a retomar. Entonces, vamos a colocar aquí la fecha para que sepamos a partir de dónde dejamos. Hoy es sábado 26 de marzo 2022. Entonces, ¿qué sucede? Que como estamos contratando menos cantidad de personas, 2 y no 2.14, nos quedan haciendo falta productos por hacer, por fabricar. Entonces, vamos a mirar aquí, cantidad de producción, cantidad de producción, como le decimos, según operarios contratados. Entonces, vamos a mirar qué cantidad de producción tenemos, según los operarios que contratamos. Como contratamos, no 2.14, no se pueden fracciones de personas, sino 2. Esas 2 personas, ¿cuántas, cuántos productos se elaboran? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué miramos? Miramos que cada ayudante, perdón, son operarios, perdón, aquí. 2 personas van a hacer, entonces, el doble de minutos estos. Estos son los minutos por año por persona. Aquí, minutos por año por persona. Lo que trabaja, ¿no es cierto? 138.240 minutos. Entonces, miramos esas 2 personas igual. Los 138.240 minutos por persona. Multiplicados por las 2 personas. Que trabajan. Y dividido. Entre el número de minutos. Para hacer un producto. Dividido entre el número de minutos que dijimos, para el caso de los operarios, 20.4 minutos. Entonces, repito. El número de minutos por año por persona. Multiplicado por la cantidad de personas. Para este caso, los operarios, 2. No 2.14, ¿no? Van a multiplicar por el decimal, sino por los 2, los enteros. Y dividido entre el número de minutos que dura una persona en hacer un producto, 20.40. Aquí nos va a decir cuántos productos elaboran esas 2 personas. Le damos enter. Estos no son pesos, obviamente. Estos son cantidades. Le damos el formato de cantidad. Le ponemos el punto decimal. Punto de, perdón, punto de miles. Sí, ahí nos va a dar con decimales. Vamos a dejarlo ahí con decimales. A ver qué nos da. Entonces, nos dice que esas 2 personas. Ah, pero yo lo puse en otro formato. Bueno, acá. Cumplimos eso aquí. Esas 2 personas elaboran. 13.552,94 productos. Y nosotros necesitamos elaborar en el primer año, ¿cuántos productos? La producción, aquí cuando la calculamos en la primera actividad, aquí está. La producción son 14.483 unidades. Y como no estamos contratando todo, nos quedaron haciendo falta cantidades, exactamente. Entonces, aquí nos está diciendo 13.552,94. Esta operación que acabamos de hacer, repito, multiplicando los minutos por año por persona, que es el fruto de los 8.48, etc. Multiplicado por dos personas, esto es de una sola, 138.000 son los minutos que elabora una persona en el año. Multiplicamos por dos, porque vamos a contratar dos. Y esa multiplicación la dividimos entre los minutos que gasta una persona por producto. Entonces, ahí les digo, contraten tales personas, asumiendo que van a gastar tantos minutos. Entonces, aquí nos dieron que gastaba 20.40 minutos una persona para hacer un producto. Entonces, lo dividimos entre esos 20.40. Este resultado nos da un decimal. Nos da con decimales. Nos da 13.552,94. Para que no nos quede así, no lo vamos a redondear. Porque si lo redondeamos, es como si la persona estuviese siendo más eficiente. No, vamos a ponerlos a trabajarlo normalito. Entonces, para que no se redondee, porque el redondeo lo que hace es aproximar. Si le doy redondear, me lo aproximaría esto a 13.553. ¿No es cierto? Entonces, vamos a ser como más exigentes. Entonces, simplemente le decimos aquí, antes de la operación, entero. Colocamos la palabra entero. Abrimos el paréntesis y encerramos eso en una formulita. Ahí está, entero. El entero no requiere el punto y coma que requiere el redondeo. El entero es simplemente, haga la operación con un número completo, entero. Y vea, ya no lo dejó entero. 13.552. Me voy a devolver. Si lo hubiésemos hecho con redondear, nos dejaba 13.553. ¿Cierto? Ensayémoslo. Hagámosle redondear. Redondear. Paréntesis. Aquí sí se necesita punto y coma. Cero. Y paréntesis. Vea, lo aproximaría a 13.553. No es que nos quede mal, sino que entonces ahí como que estamos dándole eficiencia. Y lo que tratamos es de hacer el costeo bajo condiciones normalitas. Porque ese punto nueve, no sabemos si la persona realmente alcanza a ser uno más. Ahí lo que está diciendo es, ese punto nueve que le está quedando decimal, llévelo a una unidad más. Pero no. Dejémoslo entonces, es más bien por debajo. No 13.553, sino 13.552. Con los sin decimales, con cero, 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 cero. ¿Y cómo se hace eso? Entonces, no con redondear, sino con la función entero. Muy bien. Entonces, voy a devolverme. Vea, nos está dando 3.552.9. Por eso el redondeo lo aproxima aquí a 553. Y lo dejamos entonces con el entero. No, no nos calculó. Toca volverlo a hacer. Entonces, volvamos a escribirle el entero aquí. En la fórmula le escribimos entero, paréntesis. Ese no tiene ningún punto y coma, no tiene ninguna adición. Simplemente igual, entero, paréntesis. La operación de la multiplicación y división. Y al final, otra vez paréntesis. Se abre y se cierra. Y nos quedan 13.552 unidades. ¿Ok? Entonces, para que no nos queden unidades adicionales. Esto mismo lo hacemos en el año siguiente. Hagámoslo de una vez. Entonces, ya sabemos que va con fórmula. Con entero, perdón. Igual, entero, en el año 2. En el año 2, los mismos minutos por año. 13.800, 138.240 minutos que trabaja una persona en el año por dos personas. No contratamos 2.09, sino 2. Y dividido entre el número de minutos que gasta cada persona en un producto. 20.40 minutos. Cerramos paréntesis. Y aquí nos va a decir cuántas unidades hace en el segundo año. Y exactamente lo mismo. 13.552. Porque no estamos cambiando ni los minutos de trabajo, ni las cantidades de personas, ni los minutos que utilizan para hacer cada producto. Solamente cambiaría si las cantidades de personas no son 2. Sino de pronto aquí dio 1,40 y pico. Entonces, se contrata es 1. Entonces, ya no sería por 2. Sino por 1. Simplemente. Es lo único que cambiaría. Entonces, si esas dos personas hacen 13.552 unidades. ¿Cuántas quedaron haciendo falta? Entonces, cantidades. Faltantes. Entonces, ¿cómo sabemos cuántas cantidades quedaron haciendo falta? Pues, vamos a restar igual el total de las unidades que se necesitan producir. De las tutorías iniciales, vamos a producir en el primer año 14.483 unidades. Esas son las que se necesitan producir, menos las que pueden producir dos personas. Dos personas pueden producir 13.552. Entonces, al hacer la resta, nos va a decir cuántas faltan. También lo dejamos con el mismo formato. No de pesos, sino de cantidades. Ahí sí ya queda todo en ceros. No necesitamos aplicarle entero. Porque las unidades de producción iniciales estaban ya con cifras enteras. Y el número de unidades que van a producir las dos personas también están enteros. Pues, al restar dos cifras que están en enteros, el tercer valor también da en enteros. Ese es en el año. Este es el año 1. Bueno, aquí ya lo teníamos. Copiemos aquí que esto es año 1 y año 2. Y aquí. Y lo mismo en el año 2. ¿Cuántas cantidades se van a producir en el año 2? 14.131. ¿Por qué se producen menos unidades en el 2 que en el 1? Por el inventario final del año 1, profe. Correcto, Mayra. Muy bien. Dale, coloco aquí su puntico. Voy a buscar aquí. Si yo les he tenido en cuenta puntos, creo que sí. Para que se animen a venir, a participar, a estar pendientes de la tutoría. ¿Dónde están ustedes? Yo en algún lado los tengo copiados, ¿no? No sé en dónde. Ahora perdí yo ese papel donde está. Pero sí, yo les llevaba tal vez. Bueno, ahorita, ahorita les revisamos. Entonces, tomamos el año 2, menos las unidades a producir en el año 2, menos las unidades que producen las dos personas que vamos a contratar. 13.000, que son las mismas de acá. Son dos personas, es el mismo tiempo, pero las unidades son distintas, obviamente. Entonces, las unidades faltantes en el año 2 son más poquitas. ¿Por qué? Porque hay una menor producción. Listo. No es porque los dos produzcan más. Los dos personas en cada año producen exactamente lo mismo. Yo no sé si por aquí los tenía ustedes en algún lado con los puntos, ¿no? Bueno. Permítame si por aquí los debo tener en otra. Si no están, entonces no importa, aquí los buscaré y ya les anoto los punticos. Muy bien. Entonces, Mayra, Mayra, ¿qué fue? Martínez, ¿no? ¿Sí? Sí, señor. Listo. Ok. Bueno. Sigamos. Entonces, ya conociendo las cantidades faltantes de producción y estableciendo el costo que no lo hemos hecho, vamos a hacer ahora el costo. ¿Cuánto nos cuesta una persona? De acuerdo con los sueldos que le demos. Entonces, le vamos a dar un sueldo distinto, un valor de salario, de sueldo diferente al ayudante de producción y al operario de máquina. Entonces, vamos primero a liquidar una persona de salario mínimo. Entonces, observen lo que voy a hacer. Voy a escribir aquí todas las indicaciones de los elementos que se necesitan. Entonces, aquí voy a hacer todos los daticos de la liquidación de una persona. Salarios mínimos mensuales, mensuales legales vigentes. S.M.M.L. Salario mínimo mensual legal vigente. Más auxilio de transporte. Ahorita miramos cifras. Vamos a escribir primero todos los valores, toda la información que se necesita. Ok. Esto nos da la base salarial. La vamos a llamar BS, base salarial. Ya les digo para qué, porque vamos a requerir estos dos valores. Y este salario lo llamamos S, el salario. Incluso le vamos a dar un colorcito. Al salario le vamos a decir que es este colorcito. Y al avance el salarial otro color distinto. Ese colorcito naranita y verde. Ahorita miramos el detalle de esto. Y vamos a liquidar a las personas. Entonces, vamos a tener las prestaciones que son primas. Cesantías. Vacaciones. E intereses a las cesantías. Van a ir copiando, ¿no? Y la suma de todas estas cositas se denominan prestaciones sociales. Vamos ahí. Salario mínimo mensual legal vigente, más auxilio de transporte. La suma de la base salarial. Y sobre esos valores vamos a liquidar primas, cesantías, vacaciones, intereses a las cesantías. Y eso nos genera prestaciones sociales. Ok. Y ahora, sobre adicionalmente. Adicionalmente vamos a tener salud, pensión y ARL. Salud, pensión y ARL. Y estos tres se denominan aportes legales. Vamos por ahí. Tomen notas, sáquenle foto, lo que quieran. Bueno. Salud, pensión y ARL. Aportes legales. Muy bien. Sigamos. Ahora seguimos con caja de compensación. ICBF. Y SENA. Y esos tres se denominan aportes patronales. Ok. Y terminamos con la dotación. Y ahí hacemos entonces el costo o gasto total. Total. Liquidación. Por mes. Entonces vamos ahora. A completar la información de cada uno de ellos. Entonces vamos a devolvernos. Tenemos, entonces repasamos. El sueldo, el salario. Más el auxilio de transporte. Nos da la base salarial. Luego tenemos primas, sesantías, vacaciones, intereses a las sesantías. La suma de estos son las prestaciones sociales. Luego tenemos salud, pensión y ARL. Nos dan los aportes legales. Luego tenemos caja de compensación, ICBF y SENA. Son los aportes patronales y dotación. Y eso nos da la liquidación del mes. Estamos viendo por mes. Bueno. Antes de empezar con las cifras, entonces vamos a colocarle aquí al frente. Qué porcentajes son de cada uno de ellos. Te voy a colocarlos acá. Ahora, las primas se pagan una a mitad de año y una a final de año. Medio sueldo, ¿no? Medio sueldo a mitad de año. Medio sueldo a final de año. Esa es la legal. Aquí no vamos a liquidar a una persona. Profe, es que allá donde yo trabajo nos dan tres primas, ¿no? Entonces liquidemos tres, ¿no? No, las legales, las normales, las de ley. Empresas que dan primas adicionales. Entonces, perfecto, no vamos a incurrir en eso porque entonces cada una de las empresas tienen primas diferentes. Espero que de pronto en las empresas donde ustedes están puede suceder, ¿no es cierto? Pero lo normal, lo de ley, mitad, medio sueldo a mitad de año y medio sueldo a final de año. Entonces, ¿qué se hace? Entonces, aquí para saber cómo se liquida, se escribe igual al frente de las primas, aquí en una celda aparte. Decimos igual un sueldo, va a ser un sueldo, sobre 12 sueldos del año. Para cuando vayamos a hacer la liquidación del año o la del mes, cualquiera que sea. La de un mes, entonces un doceavo. No quiere decir que cada mes me las van a pagar, sino que cada mes lo vamos a costear. Lo vamos a calcular, lo vamos a proyectar. Entonces, hacemos la división de un sueldo. Ese un doceavo quiere decir un sueldo por año, sobre 12 sueldos del año. Y esto, en términos porcentuales, todo esto lo vamos a volver porcentaje con decimales. Es que esta regletica aquí me está haciendo estorbo. Ya. Entonces, esto lo vamos a volver porcentaje. 8,3333333. Eso representa un sueldo de 12 al año, las primas. Las cesantías, exactamente igual. Un sueldo de 12 en el año. Las cesantías normalmente no las consignan. No las consignan al fondo de cesantías donde estemos afiliados. ¿No es cierto? Las primas si no las dan, no las pagan. ¿Qué fondos de cesantías hay? De cesantías hay. ¿A cuáles están ustedes afiliados? Por venir. Por venir. Por venir. Fondo Nacional del Ahorro. Correcto, Claudia Milena. Ese es bien importante. Col subsidio. Col subsidio es la caja de compensación. Ah, sí, sí. De Bogotá. Es col fondos. Col fondos es de pensiones, no de cesantías. Ah, sí, sí. Protección. Protección. Sí, ese es el otro, sí. No confundir pensiones con cesantías. Pues hay fondos que manejan las dos, cesantías y pensiones, como por venir y protección. Y escandia manejan, las dos, manejan pensión y manejan cesantías. Y el col. Pero col pensiones, solamente pensiones. Y el Fondo Nacional del Ahorro, solamente cesantías. Eso es, ¿ok? Y ya por ahí, las que escuché nombrar, esas ya no son ni fondos de cesantías ni de pensiones. Col subsidio, CAFAN, CAJASAN. Esos son cajas de compensación. Esa es diferente. Esa es más adelante. Bueno, sigamos. Entonces, es importante también conocer que tenemos un fondo, un fondo público en cesantías. Como nos lo dijo, ¿quién fue? Claudia Milena, tal vez. Martínez. Sí, señor. Sí, señor. Que es el de, el Fondo Nacional del Ahorro. Ese es el único fondo de cesantías, no de pensiones, de cesantías público. Mientras que en pensiones sí tenemos como público, pues, a colpensiones y los demás son privados. Bueno, sigamos. Estas cesantías no las consignan en el fondo al que nosotros, este no es el que la empresa elija, es el que nosotros hayamos elegido. Y esas cesantías solamente se pueden utilizar para, para vivienda o educación, ¿no es cierto? Para vivienda o educación. ¿Y en qué sentido para vivienda? Para cuando usted va a hacer un contrato de compra de una vivienda o tiene un crédito de vivienda, se lo consignan allá a la cuenta de ese crédito. O para reforma. O para reforma. O para reforma sí le pueden dar la platica. Y estudio. Y presenta, sí, pero estoy hablando de vivienda. Espérenme un segundo. Ya dije estudio, ya dije que eran dos cosas, vivienda y estudio. Estamos hablando en vivienda. Vivienda puede ser vivienda que vaya a comprar una vivienda, entonces tiene que presentar obviamente la promesa de compra-venta, a quién le va a comprar. Y esa platica no se la van a dar a ustedes, se la van a girar allá a la constructora o a la empresa que se le va a comprar. O que sea reforma, que le voy a cambiar pisos, baños, paredes, enchapes, pintura, no sé qué, presenta un presupuesto de obra. Tiene que presentar el certificado de libertad y tradición de que es el dueño de la vivienda para que se lo validen. Y esa platica sí se la van a girar, se la van a girar directamente para que usted supuestamente o lo que se quiera lo vaya a realizar. Y para estudios, igualmente, esa platica no se la van a dar a ustedes, se la van a girar a la entidad donde usted diga. Quiero estudiar aquí en la UIS, entonces le van a girar los recursos a la cuenta de la UIS que usted diga. ¿Qué cuenta? ¿El banco qué? ¿Ok? Entonces, son platas que normalmente no nos las giran directamente. Lo único que le giran a uno de pronto directamente es cuando es reforma. Bueno. Profe, y otro puntico. ¿El Fondo Nacional del Ahorro, por tener uno de las cesantías allá, tiene más beneficios en el puntaje para que le presten a uno con más facilidad y un monto mayor de acuerdo a las cesantías que tenga ahorradas? Sí, eso es bueno. Aquí yo no voy a entrar en polémica con ustedes, yo solamente les oriento. Porque cada uno me va a salir aquí con el cuentico. Para mí el mejor es el Fondo Protección. No, el mejor es Porvenir. No, el mejor es el Fondo Nacional del Ahorro. No, no, es ustedes pueden buscar, enterarse, conocer cada uno de ellos. Cierto lo que dice Claudia Milena. El Fondo Nacional del Ahorro tiene unas ventajas. Sí, los créditos en el Fondo Nacional del Ahorro para Vivienda son muy económicos. Sí, pero también tiene otras desventajas. No quiero mencionarles, no quiero tergiversarles. Entonces, es mejor que cada uno se entere y sepa en dónde debe tener sus cesantías y sus pensiones. Entonces, revisen bien para que tomen en cuenta cuáles son las condiciones. Vacaciones. Las vacaciones son medio sueldo por cada año de trabajo. Entonces, medio sueldo es 0,5. Medio, ahí está. 0,5. No escriban punto, pues en mi equipo, si yo escribo 0,5. Mire, si yo escribo 0,5 por cada año, entonces sobre 12. 12 sueldos en el año. Si escribo 0,5 sobre 12, mire lo que da. Mire, me dio 0. ¿Listo? A ver si lo corrigió. De pronto sí lo corrigió. Mire lo que me dio. Y lo puse en porcentaje. Y mire lo que le dio. Y usted dice, profe, eso fue lo que dio. ¿Cómo le va a dar 41%? Si estos que son el 8 es un sueldo sobre 12. Esta fue una división de 1 sobre 12. Y esta es una división de 0,5 sobre 12. Pues, ¿qué sucedió? Que como le escribió 0 punto, él le corrigió y le quitó el 0 punto y le dejó el 5. Obvio, le quedó esto mal. Entonces, el 0,5 es con coma, ¿no? 0,5 sobre 12. En el equipo mío, cada uno tiene que mirar cómo está el teclado de su equipo. Normalmente vienen con coma para las decimales. Entonces, mire, ahora sí, es la mitad de la anterior. No es el 41%, sino el 4%. Si aquí era el 8, aquí es la mitad, 4. Y los intereses a las cesantías son el 1%. Cuando le dan a uno las vacaciones, pues ya sabe que tenemos derecho a 15 días de vacaciones por cada año cumplido de labores. Y los intereses a las cesantías, esos sí no se los depositan. Esos sí se los dan a uno directamente. Y se los pagan a uno normalmente en enero. Hay un plazo, hasta enero 31 del año siguiente. Entonces, terminado 2021, en enero 31 le depositan a uno, le dan el cheque o se lo cubren allá en la nómina esos intereses. Entonces, las cesantías, las empresas las tienen que depositar en el fondo que usted haya elegido, en el fondo de cesantías que haya elegido, hasta el 15 de febrero del año siguiente. Y eso normalmente todas las empresas lo hacen ese día, el 15 de febrero o el 14. Entonces, a partir del 15 usted dispone de sus cesantías, ya como les digo, vivienda o educación. Muy bien. Y las vacaciones cada vez que cumpla un año de labores. A salud es el 8 y medio por ciento, pero ya les explico, ya les explico aquí una cosita. Ya les explico aquí una cosita que a veces no sabemos, 8 y medio, en moral con todos los ceros. A pensión es el 12 por ciento y la ARL es la administradora de riesgos laborales. Esto depende del nivel de riesgo de cada persona. El nivel de riesgo de una persona en una oficina es el más bajito y el nivel de riesgo de una persona que trabaja con electricidad, con caldera, con climas complicados, pues es un riesgo mucho más alto. O en alturas o bajo, bajo términos de procesos de producción bastante complicados, con bastante dificultad en una mina, pues en todos esos riesgos son riesgos altos. Entonces hay una tabla de riesgos. Vamos a trabajar con el riesgo más bajito, 0,522. La salud, entonces es a la EPS que usted esté afiliado. Aquí volvemos a lo mismo. La mía es la mejor, no es la mía. Ahí hay diferentes EPS. Se han venido liquidando algunas, ustedes lo saben. La última que se liquidó fue cuál? ¿Cuál fue la última EPS que se liquidó? ¿Con parte? Comeba. Comeba se liquidó y las personas que estaban en Comeba afiliadas, entonces las asignaron a otras EPS, a la nueva EPS, a Asura, a Sanitas, etc. Bueno, entonces cada uno tiene su EPS en salud. También entonces allá le van a enviar esa platica para que cuando vaya lo atiendan. Pensión, lo mismo. Cada uno elige su fondo de pensiones. Entonces, les recomiendo, ustedes son jóvenes, miren bien en qué fondo de pensiones se quieren pensionar. Bueno, no vamos a entrar ahorita aquí en discusiones de ese estilo. Solamente uno es el público con pensiones y los demás son privados. Revisen bien, entérense, busquen bien la información, asesórense bien para que elijan el mejor, el que más les conviene. Y la ARL, la Administradora de Riesgos Laborales, no es la que yo elija, es la que la empresa elija. Nómbrenme ARLs. Positiva. Positiva. Sura. Colpatria. Colpatria. Muy bien, esas, correcto. Pueden haber otras, ¿no? Muy bien, pero principalmente aquí en Bucaramanga. Bueno, casi todas siempre funcionan lo mismo. Positiva, Sura, Colpatria. Caja de compensación, 4%. ICBF, 3%. Y SENA, 2%. Ya les pongo los porcentajes. Esto es en degradé, 4, 3 y 2. Eso suma en 9. ¿A cuál caja de compensación el que la empresa elija? No es el que yo diga. Cajasano con Fenalco. Aquí en Bucaramanga, correcto, son Cajasano con Fenalco. Hay personas de otra parte, a ver, nómbrenme en otra ciudad, ¿qué otra caja conoce? Colsubsidio. Colsubsidio. Con Fanorte. Con Fanorte. Compensar. Compensar. ¿Perdón? ¿Contador? ¿Cómo? Con Favoy. Con Favoy en Boyacá, correcto, sí, Dana Fernanda, perfecto. Muy bien. ¿Están por allá? ¿Alguno en una caja de esas que han nombrado? Sí. José Daniel, ¿en dónde anda? Yo estoy en lo que no es Norte de Sander, pero la empresa a la que trabajo está en Bogotá. Ok. ¿Y están con Fonorte? ¿Cómo se llama? ¿Con Fonorte? No, con Pensar. Compensar. Ah, está con Compensar, que es de Bogotá principalmente. Muy bien. Porque es que ahí escuché con Fonorte. Con Fonorte, ese es de Norte de Santander. Sí, correcto. Ese es de Bogotá. Sí. De Norte, no. Norte de Santander. Sí, cubre todo Norte de Santander. Este es usted en Ocaña, en Pamplona, en Norte de Santander. En Barranca Bermeja, hay otra que se llama Cafaba, caja familiar de Barranca Bermeja. En Valle de Pará hay otras, en la costa hay otras, en Antioquia. En Bogotá sí que hay. En Bogotá están Colsubsidio, Cafán, Compensar, Confenalco. Bueno, se me escapan otras. Entonces, la empresa elige con cuál caja de compensación realiza sus aportes. Muy bien. Les voy a subrayar aquí unas en un color distinto. Unas que les voy a dar aquí en un colorcito azul. Unos valores que les voy a poner en color azul. Esos en azul. Que son la salud, el ICBF y el SENA. Aclaro primero lo siguiente. Ustedes lo deben saber. A nosotros, como empleados, para salud, nos descuentan el 4%. A nosotros, nosotros, los empleados. Este 8,5% no es el de nosotros. Este es el de la empresa, el del patrono. A pensión, a nosotros, en nuestro sueldo, nos descuentan otro 4% para pensión. Es decir, nos descuentan el 8% de nuestro sueldo. 4% de salud y 4% de pensión. Este 8,5% y este 12% son aparte. Estos son los que paga la empresa. Eso está claro, ¿cierto? Los que paga la empresa, distintos a los que me descuentan a mí. Es decir, a pensión son el 16%, 12% es el patrono y 4% el empleado. A salud es el 12,5%, 8,5% es la empresa y 4% es el empleado. Muy bien. Todos los demás, no es que me los paguen, esto no es que me den a mí esta plata. Se los depositan allá a la salud suya, al fondo de salud suya, a la EPS, al fondo de pensión suyo, a la ARL que lo atienden. Lo único que nos entregan a nosotros en platica son estas prestaciones. Esto es lo que nos dan. O en beneficios de santías o en plata, las primas, las vacaciones y los intereses. Todo lo demás es lo que el patrono o la empresa debía asumir y lo va a depositar allá en cada una de esas entidades. Resulta que los que están ahí en color azulito, a ver, dígame qué pasa, qué sucede con esos que están en color azul, qué característica tienen esos, si lo saben. Por lo visto no. Bueno, salud. Y CBF, ¿qué traduce? Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. SENA, ¿qué traduce SENA? A ver, todos mencionamos SENA, ¿qué es SENA? Sin buscar. Rápido, rápido, rápido. Y que se demore es que estamos... Servicio Nacional de Aprendizaje. Jesús María, Corredor, perfecto. Servicio Nacional de Aprendizaje. Hay que saber qué son las cosas, ¿no? SENA, ¿qué será? Soy regresado del SENA, ¿y qué? ¿Qué se traduce? Ya estudié, pero no me diga qué era eso, no tengo ni idea. Jesús. ¿Dónde es que se me hizo Jesús? Jesús María, Corredor. Jesús María, Corredor. Listo. Entonces, esas tres, estos tres aportes, un aporte legal y dos aportes patronales, pónganme atención a lo que les voy a decir. No, N-O, no, son obligatorios, no, son obligatorios por parte de la empresa, no son obligatorios por parte de la empresa. Si esa empresa es del sector real, ya les explico qué es eso, es del sector real y tiene más de 10 trabajadores. Repito, el ocho y medio a salud, el tres por ciento del ICBF y el dos por ciento del SENA. No, N-O, no son obligatorios para empresas del sector real que tengan más de 10 empleados. ¿Entendido lo que les dije? Ahora vamos a explicar qué es sector real. Sector real son las empresas normales. Las normalitas que conocemos, una fábrica de calzado, una fábrica de cualquier elemento, un almacén, una papelería, una ferretería, una tienda, un negocio, un supermercado, un micromercado, empresas del sector real. Entonces, si las empresas pertenecen a cualquiera de esos sectores, no necesita ser ni servicios, ni producción, ni comercial, cualquier actividad. Puede ser que sea industria, produzca, que sea comercio, que compre y venda o que sea un servicio, preste un servicio. Que sea cualquiera de ellas, si tiene más de 10 empleados, no está obligada a pagar ese ocho y medio, ese tres y ese dos. Esos son ocho, diez, trece coma cinco. Se ahorra el trece coma cinco por ciento del sueldo de los empleados que estén ahí. Siempre y cuando tenga más de 10 empleados. Eso se creó con el fin de que las empresas generen empleo. Es decir, que si la empresa es más bien pequeña y tiene por ahí siete, seis, ocho personas, pues haga el esfuerzo, contrate dos o tres más, tenga diez o más y se va a ahorrar el trece y medio por ciento de cada empleado. Eso lo crearon con ese fin. Ok. Ahora, ¿cuáles son las empresas del sector no real? Son todas las que son sin ánimo de lucro. Estoy hablando ahora de las que sí les toca pagar, las que son del sector no real, sin ánimo de lucro, fundaciones, cooperativas, ONGs, entidades públicas. Esas tienen más de 10 y les toca pagar. Ese es otro régimen distinto. Entonces, por ejemplo, la UIS es una o es una entidad sin ánimo de lucro. Obviamente, allá hay más de 10 empleados. Diría uno, según lo que acabo de decir Luis Eduardo, no tiene que pagar, pero resulta que no es sector real. Es sector sin ánimo de lucro. Pertenece al no real. Entonces, está obligada a hacer los aportes a salud, al ICBF y al SENA. Y tiene más de 10. Ok. ¿Está claro? ¿Sabían eso o no lo sabían? No, señor. No lo sabían. Bueno, aprendieron hoy una cosita nueva. Listo. Ok. Ahora vamos entonces a liquidar estas cositas. Por eso le di yo aquí el color este verde y el color narana. Entonces, resulta que cada uno de estos valores que tenemos aquí, los vamos a multiplicar. 8, 33, 4, 1, 8, 12, etcétera. Los vamos. Ah, bueno. Una aclaración. Aquí vamos a liquidar como si tuviésemos menos de 10. Y no importa que tengamos más de 10. Vamos a hacer el pago de todo con el único fin. Con el único fin de que miremos el costo de una persona. ¿Cuánto le costaría a la empresa? Ejemplo. Si tuviése menos de 10, tiene que pagar esto. Y es del sector real la empresa que estamos haciendo. Es una fábrica de cartucheras, de lapiceros, de mesas, de lo que sea. De ladrillos, de relojes, de ventiladores, etcétera, de morrales. Una fábrica normalita. O simplemente compra y vende. Compra y vende celulares, compra y vende libros, compra y vende lapiceros, bolsos, lo que sea. O presta un servicio. Es un restaurante. Es un servicio de fotocopiado. Es un hotel. Es un cualquier. Bueno. Ok. Entonces vamos a liquidarlo con todo. Y ahí en el producto yo les dije que utilizaran la liquidación completa. Entonces, simplemente la aclaración. Por eso se los dejo en color azul para que lo sepan. Ahora resulta que al liquidar cada uno de estos, va a depender la liquidación si se liquida sobre el color verde, ese salario, o sobre el color naranja, base salarial. Entonces le voy a poner el color aquí. A cada uno de ellos, ¿sobre qué lo vamos a multiplicar? Las primas van sobre este color. Las cesantías sobre ese mismo color. Es decir, las primas y las cesantías se van a multiplicar no al salario, sino al avance salarial. ¿Y qué diferencia hay entre salario y base salarial? Pues que el salario es el sueldo y la base salarial es más el auxilio de transporte. Ahorita miramos el auxilio. Las vacaciones ya no van sobre la base salarial, van sobre el salario, sobre el color verde. Los intereses también van sobre el color naranja. Entonces, de las prestaciones sociales, tres se van a liquidar sobre la base salarial y uno va sobre el sueldo, sobre el salario. De aquí para abajo, todos estos van sobre el color verde, el salario. Todos estos, ocho y medio, doce, cuatro, tres y dos. Todos estos son sobre el color verde, que es el salario. ¿Listo? Bueno. Vamos a hacer el ejemplo con un salario mínimo mensual legal y vigente. Entonces vamos a poner aquí, aquí vamos a pasar todos los datos a pesos. Vamos a darle el formato. Moneda. Listo. Salario mínimo para este año, fácil, un millón. Un millón de pesos. Auxilio de transporte, ¿cuánto es? Yo sé si no me lo sé bien. 117.172. Ok, gracias José Daniel. ¿Y eso está revisado ya? Sí, señor. José Daniel Quintero. ¿Listo? José Daniel Quintero. Muy bien. 117.172. Y la suma de esos dos valores nos da o color naranja o color verde. Entonces, sobre. Entonces, ¿qué quiere decir? Todo lo que esté en color verde va multiplicado por un millón y todo lo que esté aquí en color naranja va multiplicado por un millón 117.000. Ok, listo. ¿A quiénes les corresponde el auxilio de transporte? A los sueldos o salarios menores o iguales a dos veces el salario mínimo, mensual, legal y vigente. Personas que ganen dos millones, hasta dos millones de pesos tienen derecho al auxilio de transporte. Pero, pero, siempre hay los peros, siempre van a ver las situaciones especiales. Ejemplo, hay poblaciones pequeñas donde ni siquiera hay transporte. No hay un servicio de bus, ni de taxi, ni de mototaxi, porque todo es ahí a la mano. Trabaja la persona en la alcaldía y vive a cinco cuadras. Trabaja en una papelería y vive a tres cuadras. En un pueblito, en un corregimiento, en una ciudad o en un área muy pequeña. Esas, esas empresas en esos sitios no habría, no habría lugar auxilio. Pero yo gano millón 500, me corresponde. Son menos de dos salarios mínimos. Por favor, mi auxilio. No está obligada la empresa porque solamente se paga el auxilio. Por ley se dice, se paga donde haya servicio de transporte público. Si no lo hay, la empresa no está obligada. Ya si la empresa quiere acordar con el empleado, listo, le voy a pagar el auxilio, listo, se lo da. No hay ningún problema. Todo se puede tomar como un acuerdo. También hay personas que ganan más de dos salarios y les dan el auxilio. ¿Por qué razón? Porque la empresa está retirada, porque esa es una concesión de la empresa con sus empleados, que aquí en esta empresa le dicen, aquí si gana menos de dos o más de dos, todos van a tener auxilio de transporte, listo. Entonces, la empresa se sale como de consonancia, se sale de las normas y puede acordar eso. Y eso suele suceder, por ejemplo, en las fincas, empresas que quedan en fincas y los empleados viven en la cabecera municipal. Entonces, el empleado tiene que ir desde su pueblito hasta la finca, hasta el sitio, hasta la planta, por allá, en un sitio bien alejado, pues la empresa les tiene que cubrir el transporte. Incluso hay empresas que les dan, les ponen el transporte, un bus, un, bueno, no sé qué, un colectivo que los recoge en la casa, los lleva a la oficina, al trabajo y los devuelve a la casa. O les da auxilio para moto, le dicen, señor, cómprese la moto y yo le pago el auxilio de, ¿de qué? De la gasolina, del parqueadero, bueno. Entonces, ahí tienen su auxilio y gana más de dos. Ok, entonces no es una camisa de fuerza que solamente para los de menos de dos, no, usted puede ganar más de dos y le dan su auxilio dependiendo de las condiciones. O, como les digo, poblaciones muy pequeñas, donde no hay ni siquiera transporte, no está obligada a la empresa. Si se lo quiere pagar, listo. Bueno. Ahora vamos a liquidar entonces cada uno de estos. Entonces, a ver si me ayudan. A ver, entonces, ¿qué hacen aquí para primas? ¿Cómo sabemos cuánto valen las primas? A ver. ¿Se multiplica? ¿Qué? Dígame, Yurley, dígame, ¿qué hago? Dígame la operación y yo voy haciendo. ¿Se multiplica la base salarial por el 8%? Ok. Y en Excel, dígame, ¿cómo lo hago, Yurley? Dígame en Excel. Igual. Igual. Igual C70. Correcto, C70. Por C, B72, perdón. B72. Muy bien, Yurley, perfecto. Yurley dueñas. Eso es. Eso es lo que vamos a hacer con cada cosita. Entonces, ya ustedes ahí tienen todo para que lo hagan. Yurley dueñas, pues, sí. Sí, señor. Ok, muy bien. ¿Dónde anda Yurley? ¿Señor? ¿En dónde anda? En ese momento estoy en la casa. Pero en Bogotá, en Cúcuta, en Medellín, en la luna, ¿dónde? Estoy en Bogotá. Sí, la noto con su acento, por eso le pregunté. No se le nota el rolito, oiga. No para nada. Muy bien. ¿Y dónde vive en Bogotá, Yurley? ¿En qué ciudad? ¿En qué barrio? ¿En qué parte? ¿En qué región? ¿En qué? ¿Cómo se llaman allá? En la Habana Norte de Bogotá, en Tocantipá. No puede ser. Bonita tierra. Entrando a Bogotá, claro que sí. Sí, como se, conozco, claro. Está Tocantipá, está Gachancipá, está más allá. Tipaquilá. No, 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 pero por este lado. Briseño. Ah, por el lado de allá. No, por el lado de tú, nada. Briseño, y está, ¿cómo se llama? ¿Dónde están las? ¿Dónde están las? Sí, pero más allá, donde están las antenas. Ah, se me olvidó. Antenas de televisión de hace mucho tiempo. Bueno, ahorita me acordaré. Ok. Almaviva, que ahí está ahí entrando a Bogotá, que son los almacenes. Listo. Y Sopo y el Puente del Común. Y por el otro lado ya está Chía. Listo. Muy bien. Tocantipá. Entonces, bien, se multiplica la base salarial por el porcentaje. Cuando yo quiera copiar esto en otro sueldo, ¿lo dejo así o qué hago? Quiero aplicar esta misma operación y no volverla a hacer, sino copia y pegue. En otro sueldo, en otra columna, en otro sitio. ¿Qué hago? ¿La dejo igual o qué le cambio? Suponga, ¿no? Tal vez no me han entendido. En la columna D, voy a liquidar una persona de dos salarios mínimos, de dos millones. Entonces, digo, cópienme ya todas las fórmulas que hice aquí, y péguelas aquí, en la D2, en la D, en la columna D. Entonces, si yo quiero copiar y pegar esto, ¿lo dejo así o le cambio algo? Profe, ¿le agrego los símbolos pesos? ¿A cuál, José Daniel? Creo que hay que agregárselo. Sería el B72, ¿no? Correcto, sí, correcto, listo. Mayra y José Daniel Mendoza. Bien, vamos a ponerlos ambos. Mayra Martínez, José Daniel Mendoza. Hay dos, José Daniel, José Daniel Quintero y José Daniel Mendoza, me parece. Sí, señor. Sí, señor. Listo, ambos ahí tienen de apuntico, listo. Muy bien, eso. Entonces, le dejamos fijo los pesos al B72, al porcentaje. ¿Y cómo se le dejan fijos? Con el F4. Ahí le di F4 y el signo significa que queda fijo. De tal suerte que cuando yo esto llegue y lo copie, aquí en otra celda y en otra y en otra, ese B72, este porcentaje, no me lo va a cambiar. Siempre me va a aplicar en primas el 833. Muy bien, por el sueldo, correcto. Cesantías, lo mismo. La base salarial por el porcentaje. Dejamos fijo este porcentaje. Las vacaciones. Es el color verde. El verde va a ser entonces aquí. El salario por este porcentaje y dejamos fijo para poderlo copiar. Los intereses a las cesantías. El color naranja por el porcentaje naranja. Y dejamos fijo. Y aquí ya podemos hacer la suma de las prestaciones sociales. Sumamos estos cuatro valores. Sumamos esos cuatro valores que son las prestaciones. Entonces, las prestaciones de una persona de salario mínimo le valen a la empresa 239 mil pesos. Esto quiere decir que ustedes, si usted tiene un salario mínimo, un millón, cada mes, cada mes, no es que me lo den cada mes. Ya sabemos que nos lo van a dar a mitad de año, a final de año, al año siguiente, cuando cumpla los, el año para vacaciones y después de un año. Entonces, cada mes le están ahorrando allá en su empresa, le están haciendo una provisión para poderle entregar de 239 mil 034 pesos. Eso se lo van provisionando, allá hacen provisión para pago de prestaciones. Sigamos. Salud. Juelita, Claudia. Le abrió el micrófono por allá en el tren. Salud. La salud va a ser sobre el color verde. Entonces, color verde, un millón por el porcentaje de salud y lo dejamos fijo. Lo mismo la pensión. El color verde por el porcentaje de la pensión y lo dejamos fijo. La ARL. El color verde que es la base salarial por el porcentaje de la ARL y lo dejamos fijo. Y la suma de estos tres valores, estos tres, se denomina aportes legales. Esto si no le dan a usted ni una platica, esto se lo van a consignar, se lo van a generar, lo van a transferir a la EPS, a la, al fondo, a la EPS que pertenezca, al fondo de pensión, al que esté y a la ARL de la empresa. Y lo mismo acá. Caja de compensación, el color verde por ese 4% y dejamos fijo. Sena, el verde, el salario por el porcentaje de Sena, lo dejamos fijo. Y, ah perdón, ICBF, la anterior era ICBF. Y ahora sí Sena. El salario por el porcentaje del Sena. Y lo dejamos fijo. Y sumamos esos tres valores que se denominan aportes patronales. Pues si es 9%, 4, 3 y 2. Y la, y el salario es un millón, pues el 9% de un millón, ahí están los 90 mil. Este está fácil. El 4% de un millón, 40 mil. El 3% de un millón, 30 mil. El 2% de un millón, 20 mil. Los tres suman 90 porque son 4 más 3 más 2, 9% 90 mil. Ese quedó ahí fácil de explicar. Y la dotación, lo mismo, por ley, por ley, a personas que ganen, por ley, por ley, a personas que ganen menos, perdón, menos, menor o igual a 2 por el salario mínimo mensual, legal y vigente. Pero vienen todos los arreglos y concesiones. Un jefe de una planta en una, en una caldera, en una siderúrgica, pues no gana dos salarios, gana mucho más de dos, cinco, seis, no sé cuántos. Dirán, señor, usted no le corresponde dotación. Y esa persona está allá en medio de unos hornos, en medio de un proceso de producción complicado, no sé si conozcan lo que es una siderúrgica terrible, a temperaturas exageradamente altas, pues hay que darle toda la dotación. Un gafas, casco, botas y unas botas con, ¿cómo se llama? Con puntas de acero para evitar cualquier, cualquier accidente. Guantes y gafas de protección solar y de, ¿cómo se llama? De emisión de gases por efecto de las calderas que se utilizan y un overol, un traje de protección y gana mucho más de dos salarios. Entonces, la empresa está obligada a generarle, a darle a esa persona su dotación. Entonces, no siempre es que menos de dos no, perdón, que más de dos no se le da. Entonces, vienen todas las dificultades, no, todos los arreglos, los acuerdos y las formas en que aplica la empresa la dotación. Las dotaciones se entregan por ley, por ley son tres dotaciones en el año, en enero, en mayo y en septiembre, por ley. Pero, ¿qué sucede? A veces las empresas entregan las tres dotaciones, las entregan en enero, les dan de una vez toda la dotación a los empleados o les dan dos veces en el año, pero dos veces en el año equivalentes a tres uniformes, como si fueran tres entregas. Y generalmente, normalmente ahí no se da plata, se les da ese uniforme, las gafas, los guantes, el casco, lo que requieran, cada uno en su actividad requiere. Entonces, por ejemplo, una secretaria muy seguramente no le van a dar ni casco ni guantes, le dan un uniforme y con su par de zapatos. Entonces, esas dotaciones también las acuerda la empresa o las dice cómo se las va a entregar, dependiendo. Entonces, vaya al almacén tal a que le tomen las medidas y le hagan el uniforme o vaya al almacén de calzado y reclame allá sus pares de zapatos con este bono y que los zapatos cumplan con unas condiciones para que no queden ahí todos diferentes. Bueno, entonces ya son elementos ahí como de logística, de cómo se van a entregar y en qué condiciones. ¿Sí, Mayra? ¿La empresa está en la obligación de, o sea, eso se le queda al empleado, así que se retire de la empresa o está en la obligación de devolverlo? Ah, no, ahí sí no sabría yo cuando se retire el empleado, no, porque eso ya queda para él, ¿no? Se lo entregaron a él. Pensaría yo, no, no sé. Ah, también esos arreglos, ¿no? No, no lo miremos todo como por ley y que tiene que devolverlo y si no lo devolvió lo demando y usted por qué me lo está pidiendo, si eso usted me lo dio y yo tengo derecho. No, no, no. Eso, pues, cada empresa y cada empleado llegarán ahí a un acuerdo, pero eso no es que digamos que exista una una regla, una camisa de fuerza que tenga que hacerse de una manera o de otra. Pero lo importante es cumplir con las entregas en las dotaciones, donde en una planilla usted firma que recibió su dotación que la empresa le entregó, bien sea, bueno, en las condiciones que sea. Esas dotaciones las vamos entonces aquí para el ejercicio, cuando se necesiten, las vamos a aplicar lo mismo. Si es menos de dos, no le vamos a aplicar dotación. Perdón, si es mayor de dos. Aquí arriba que escribí menor o igual. Ah, sí, menor o igual el auxilio. Perfecto. Lo mismo, lo mismo que el auxilio de transporte. Menos de dos salarios se le paga el auxilio. Dotación, menos de dos salarios se le da la dotación. Por mes, por mes, yo hice aquí un cálculo, vamos a dejarlo en un establecido en 70 mil pesos. Quiere decir esto que como es cada cuatro meses, sería una entrega de doscientos ochenta mil pesos. Doscientos ochenta mil cada dotación y en doscientos ochenta mil perfectamente puede estar incluido un par de zapatos y un uniforme. normalito, lo básico. Para tener aquí una idea, entonces no hay, estas cifras no son, no son que siempre tiene que ser doscientos ochenta, no, depende del uniforme porque cada persona es distinta y las condiciones son distintas. un operario, como el voy repito, que trabaja en una planta de procesamiento, con toda la dotación, con gafas, casco, guantes, botas en punta de acero, es mucho más costoso que la dotación de una secretaria, pues una secretaria más sencillo, más, un uniforme más básico, no es de tanto costo. Entonces no es un, un valor exactamente igual para cada uno, ¿no? Hay que cotizar y mirar cómo se, se arregla eso. Muy bien, entonces ya con esto vamos a sumar ahora aquí el total. A ver cuánto le termina costando a una empresa, a una empresa, a una persona de salario mínimo. Entonces vamos a sumar los subtotales. La base salarial. Más las prestaciones sociales. No sumamos cada uno. Yo no le digo súmeme todo porque ya está sumado por aparte unos. Entonces si le digo que me sume todo me queda dos veces. Entonces por eso vamos a sumarlo por aparte. Base salarial, o sea los subtotales. Más prestaciones. Más aportes legales. Más, ¿qué va aquí? Aportes patronales. Y más la dotación. Son uno, dos, tres, cuatro, cinco subtotales que hay. Lo repito, está la base salarial, prestaciones, aportes legales, aportes patronales y la dotación. Entonces una persona que contrata a la empresa por un millón de pesos, salario mínimo, mensual, legal y vigente, le termina costando a la empresa millón setecientos veintiséis mil cuatrocientos veintiséis pesos. Lo básico, lo normalito, lo de ley. Si ya le quiere pagar más primas, etcétera, lo puede hacer. Esto es lo normalito. ¿Ven? Entonces, ¿cuál es el costo para una empresa? Una empresa de una persona de un millón, casi dos, termina costando casi el doble. Es el setenta y dos por ciento más. Ahí nos está diciendo. ¿Vale un millón? Y ahora me vale un millón setecientos. O sea, el setenta y dos coma sesenta y cuatro por ciento. Lo que excede al millón. ¿Cuánto excede al millón? Setecientos veintiséis mil. Eso en porcentaje es el setenta y dos por ciento. Bueno. Y ahí tenemos ya una persona de salario mínimo. Entonces, para el ejercicio, ¿qué van a hacer? Como tenemos ayudantes y operarios, entonces yo allá en el ejercicio les dije cuánto le iban a pagar a los ayudantes y cuánto al operario. Entonces, voy a hacer aquí un ejemplo. Entonces, yo aquí les digo. A los ayudantes les vamos a pagar uno coma sesenta y cinco veces. Esto no es en pesos, número de veces, sesenta y cinco veces por el salario mínimo mensual legal y vigente. ¿Cuántos ayudantes vamos a contratar fijos? Estos son los operarios fijos ayudantes uno, el número entero, uno, un ayudante. Entonces, vamos a contratar una, en este ejercicio, ¿no? Un ayudante con un sueldo de uno sesenta y cinco. Estos son personas. Y aquí le colocamos ayudantes. De planta. Entonces, para liquidar esta persona de uno sesenta y cinco, y es una, ¿qué se hace? Entonces, ya aquí, como hicimos la liquidación de una, de un millón de pesos, muy sencillo. Decimos igual, uno coma sesenta y cinco veces. Ese es uno coma sesenta y cinco veces por una persona. Si son dos, pues hay que escribir ahí cuántas son. Y ojalá nunca escribirlo, sino traerlo siempre de la celda. Así como lo apliqué aquí. Aquí no escribí uno. Observen, aquí no escribí uno. Mira, ahí no está escrito uno. Esta es la celda. Ah, entonces, así. Quiero que utilicemos el Excel correcto. Entonces, igual. Y no es aquí este, este, profe, este, este aproxima a uno. Póngale ahí cero ochenta y nueve. Si se lo deja así, allá le va a multiplicar por punto ochenta y nueve. No, aquí por eso lo colocamos ya entero o lo aproximamos a uno por uno. Entonces, volvemos a la liquidación. Entonces, ahora vamos a liquidar aquí todos estos conceptos. El salario, el auxilio, las primas de esa persona que gana uno coma sesenta y cinco veces el salario. Entonces, vuelvo y repito. Será igual a uno coma sesenta y cinco por una persona por el salario mínimo mensual legal y vigente. Obviamente, esto nos va a dar millón seiscientos cincuenta. Es una persona que gana uno coma sesenta y cinco veces el millón, pues millón seiscientos cincuenta. Una persona que gana tres veces el salario será tres millones. Una persona que gana cuatro coma cinco veces el salario será cuatro millones y medio. Está fácil porque la base salarial es un millón. Y ya entonces con eso voy a copiar el formato, el formato de esto. El formato es que yo señalo. Y aquí con esta escobita le digo cópienme este formato. Quiere decir póngamele pesos, póngamele las rayitas y le digo aquí. Ahí está la escoba. Mira, ahí llevo la escoba. Mira, ahí no la he soltado. Ya la señalé, señalé y solté con el mouse. Ahora me vengo aquí y me ubico. Si me ubico aquí, me copie de aquí para abajo. Me tengo que ubicar desde donde empecé. Empecé aquí en el millón y entonces me ubico ahora aquí en el millón seiscientos cincuenta. Pero, profe, aquí no tiene nada escrito. No importa que no tenga nada escrito. Si usted le da aquí, enter y me ubico aquí, le doy enter, él le va a coger los formatos, formatos que están aquí y se los va a aplicar acá. Y vea, ahí le puso el color que estaba en formato verde. Le dejó las en cero porque todavía usted no ha hecho operaciones. Le puso las rayitas y ya los valores que vaya a registrar aquí le van a aparecer en pesos. Listo. ¿A esta persona le corresponde auxilio de transporte o no le corresponde? Sí. Correcto. Sí le corresponde porque gana menos de dos salarios. Entonces, igual a esta persona, igual al auxilio de transporte. Y hacemos ya entonces de aquí para abajo, ya puedo copiar y pegar. Ahora sí voy a hacer aquí que me sume y que me multiplique. Como ya dejamos aquí todas las operaciones hechas con haberle fijado los porcentajes, entonces yo voy simplemente, me vengo aquí donde está la suma. Le digo, señáleme todo esto, tan, 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 todo esto que hice. Control C o arrastrelo, ¿no? Porque le va a arrastrar a cada celda. Control C, copie y péguelo aquí. Control B. Y ahí ya le quedó liquidada la persona de 1.650. Y lo único que hacemos, pues, es revisar que sea coherente. 1.650 más 117, que la suma sea correcta, 1.767. Que el porcentaje ya lo liquidó, correcto. Aquí ya liquidó el porcentaje, vea, dejó el 833 fijo y lo multiplicó por el color naranja. Miremos por aquí otro, el 2%, a ver si lo liquidó bien. Cogió el 2% y lo multiplicó por el E68, por el color verde, que es el que le corresponde. Listo. Entonces, esta persona de 1.650 a la empresa le va a costar 2.713.485 pesos. Y aquí al final, entonces, vamos a hacer nuestra estructura de costos. Entonces, costo de mano de obra directa. Eso se denomina, vamos a escribirlo completo. Mano de obra directa por año. Que ya lo que termina uno aquí de hacer el ejercicio. Y le vamos a decir aquí, año 1 y año 2. Entonces, costo de mano de obra directa, directa. Las personas directamente vinculadas. Entonces, tenemos ayudantes de planta. Tenemos operarios de máquina. Estos son los directos. Y tenemos aquí, y tenemos aquí, personal. Que serían operarios de máquina de estajo. Personal. Ya miramos esto. Ah, de estajo. Que serían operarios de máquina. Ya les digo por qué, o para qué, o qué es eso. Y esto es lo que se contabiliza, se totaliza aquí. Esos tres elementos. Muy bien. Entonces, año 1. ¿Cuánto nos valen entonces los ayudantes de planta? Entonces, igual. Año, año, año. No por mes. Aquí liquidamos por mes. Estos 2 millones son los de un mes. Porque aquí estamos pagándole un mes de sueldo. 1.650.000 por mes. Entonces, en el año, ¿cuánto nos valen estas personas? Pues este valor, por 12 meses. Por 12. Entonces, en el primer año, los... El solo ayudante, porque no había sino uno, nos cuesta 32.561.825 pesos. ¿Cuánto nos valen en el año 2? ¿Qué hacen para el año 2? Pues habría que como proyectar el alza primero. ¿Cuánto? ¿De cuánto, José Daniel? ¿Va bien? Ahí va bien. ¿Y sobre qué alza? ¿Sobre qué le va a hacer el alza? Pues ahí se determina en diciembre. Pero no necesito el valor, sino ¿cuál elemento se toma para hacer el alza? No, no estoy seguro de eso. No, no. ¿Señora? ¿Quién habló? ¿Qué dijo? No le escuché. Habló rápido y colgó rápido. ¿La tasa de este año? ¿La tasa de qué? O sea, el interés que aumentó este año. ¿Interés? ¿Cuál interés? No sé cómo decirlo. Es por la inflación. Es la inflación, la inflación. Es por la inflación, no es por un interés. Y no es ni siquiera la de este año, porque la de este año no la sabemos. Este año, lo único que sabemos es que el salario mínimo ya está en un millón. Pero, ¿y para el año entrante cuánto va a ser el salario mínimo? Lo van a subir, sí. Entonces, vienen ahí unos acuerdos o no sé qué. Pero los que no ganamos un salario mínimo, no nos suben igual a los que ganan el mínimo, ¿no es cierto? Los que ganaron el mínimo el año pasado y le subieron a un millón este año, el aumento fue como el 10%. Les aumentaron como el 10% lo que ganaba. Creo que el año pasado, ¿cuánto era? A ver, hagámosle la cuenta. ¿Cuánto era el sueldo mínimo el año pasado, si alguien lo sabe? 890. No me acuerdo. ¿Alguien lo sabe? Búsquenlo entonces, por favor, en internet. 908.526. Eso, gracias, José Daniel. 908.526. Antes de auxilio, ¿no, José Daniel? Sí, señor. Y el de este año es de un millón. Tres, uno, dos, tres. ¿Cómo saben cuánto aumentó esto? ¿Cómo hacen para saber cuánto aumentó? Dividir un millón, no, 908 vivía entre un millón. No, no, iba bien, iba bien. ¿No? Iba bien al comienzo, al final cambió. Cambio. ¿Dividir un millón entre el 908? Ah, es correcto. El último, siempre el último sobre el anterior, el último sobre el anterior. Dividir un millón entre el 908. Y al final, menos uno. Menos uno. Y eso da como el 10%. Y esto lo pone en porcentaje, siempre con dos decimales. Miren, a una persona de salario mínimo, este año le aumentaron el 10%. El año pasado ganaba 908 mil. Si este año tiene salario mínimo, gana un millón, le aumentaron el sueldo el 10%. Pero este aumento no se lo hacen a todos. Cierra su micrófono, José Daniel. O va a hablar algo. Gracias. Ese aumento no nos lo hacen a todos. Ojalá a todos los que no tenemos el mínimo nos hubiesen aumentado el 10%. Entonces, por ejemplo, un ejemplo, yo no sé. Una persona gana 3 millones. Perdón, ganaba aquí 3 millones. Uy, 30. 3 millones, más del mínimo. No le van a aumentar el 10%. Para este año, si le fue bien, si le fue bien, le aumentaron el 5,62%, que fue la inflación del año pasado. Ojalá, si le fue bien. Y si le fue súper bien, fue más de eso. Entonces, para pasar de 3 al aumentar el 5,62% es al revés. Entonces, escoger los 3 más los 3 por el 5,62%. Y ahí le están aumentando el 5,62%. Y quedó en 3 millones 168 mil. Si lo quiere comprobar así como hicimos con este valor del 10%, ya lo saben. Quiero saber que yo ganaba 3 y ahora gano 3 millones 168 mil 600. ¿Cuánto me aumentaron? Pues nos va a dar cuánto, el 5,62%. Igual al final, siempre el dato final, dato final, el de este año, sobre el dato inicial, el del año anterior. Entonces, ustedes pueden hacer sus cuentas. Mi sueldo de este año, sobre mi sueldo del año pasado, menos uno. Y lo ponen en porcentaje. Y ahí dicen, me fue supremamente bien. Uy, no, me fue muy mal. O a ustedes les dijeron, mire, ahí está el 5,62%. Aquí lo hice porque no sabía cuánto era. Sabía que eran 3 millones y con el 5,62% llegué a los 368. Si ustedes ya lo saben, al hacer la división, les da el aumento. Entonces, el salario mínimo tiene un aumento muy diferente al del salario no mínimo. Muy bien. Entonces, vamos a hacer el aumento para este año, dos mil, perdón, para el año 2. Según la inflación. Bueno, yo creo que eso ya lo usamos por aquí en la materia prima. Hijo, escucha, me está acabando el tiempo. Yo tengo ahorita otra tutoría y de pronto ustedes también. Y empieza a llegar la gente. Aquí está. Tasa de inflación del 2018, 19 y 20. Ah, tomé 18, 19 y 20. Bueno, yo allá les digo si toman la del 19, 20 y 21. Yo esto ya lo expliqué. Entramos a la página, buscamos las 3 inflaciones. Y miraron la tasa de inflación promedio. Listo. Quité de pronto la del 21. ¿Por qué quité la del 21 tan raro? Bueno, 368. Yo aquí, para este ejercicio, no importa. Pero sabemos que es con base en una tasa de inflación. No de este año, porque no tenemos. Es la histórica. Entonces, voy a aumentar la inflación. Vamos a aumentar el sueldo, el costo de la mano de obra en esta tasa. 368. Entonces, aquí vamos a escribir el 368 por acá. Le decimos igual. No voy a poder decir no escribir en las cifras igual a lo que habíamos calculado por aquí de aumento de inflación. 368. Y este 368, decimos que es la tasa de inflación proyectada. Siempre con dos decimales. Esta es tasa de inflación estimada. Porque no sabemos cuánto vaya a ser. Entonces, quiere decir que a los 32 millones le vamos a hacer el aumento del 368. No hay que volver a liquidar todo. Igual, los 32 millones del primer año, más los 32 millones del primer año, por el aumento que se le va a hacer, 368. Entonces, para el segundo año, va a costar esa persona al año 33 millones 760. El único cuidado, y ya se los escribí en la pauta, que deben tener, es que quizás, ¿qué no les va a suceder? Que de pronto en el año 1 empleamos una persona, acuérdense que aquí fue un ayudante, y si en el año 2 son dos personas, entonces me toca multiplicar este valor primero por dos, este es 32, dos veces, y a ese valor aumentarle el 368. Es decir, si las cantidades de personas de un año a otro son distintas, no es simplemente el valor del año 1 más el aumento de la inflación. Es el valor del año 1 por el nuevo número de personas más el aumento. Pero no les va a suceder porque normalmente el año 2, las cantidades a producir son menores, como ya lo vimos, por el inventario que se trae. Por lo tanto, las personas son las mismas, pero para cualquier cosa. Operarios de máquina, que nos hacen falta calcular lo de estajo. Vamos entonces ahora aquí, operarios de máquina. Vamos a pagarle mate 2. Le vamos a pagar 2,85 veces. 2,85 veces por el salario mínimo mensual, legal y vigente. ¿Y cuántas personas? Operarios. Operarios de máquina vamos a emplear. Vamos a emplear 2. Aquí, eran 2,14, aproximamos a 2. En ambos años son 2. Entonces no hay problema para cuando hagamos el aumento de un año a otro. 2 operarios de máquina en el primer año, 2 operarios de máquina en el segundo. Ayudantes de planta, lo mismo. Un operario, un ayudante de planta en el primer año, un ayudante de producción en el segundo. Muy bien. Entonces 2. 2 personas que ganan 2,85. Entonces salario, igual. 2,85 gana cada una, veces el salario, por dos personas y por el salario mínimo mensual, legal y vigente, de un millón. Entonces cada una ganaría la mitad de esto, serían dos millones. Ah, pues ahí está, cada una gana esto. 2,850 por un millón, 2,850. Son dos. Las dos ganan o tienen un sueldo de 5,7 millones. Copiamos este formato con la barrita aquí. Listo. Y vamos a aplicarle. Ah, bueno. ¿Auxilio de transporte tiene esta persona? ¿Estas personas tendrían? No, señor. Listo. Entonces listo, lo dejamos en cero. No le ponemos auxilio. Correcto. Y de aquí para abajo ya podemos, voy a coger aquí estas mismas operaciones. Las señalo, cualquiera de ellas, las del salario mínimo o las que acabamos de liquidar del ayudante. Le decimos control C. Ya todo nos queda formuladito y control B. Y ahí empieza a sumar. Y ahí sumó 5,700 más cero. Y aquí, pues no hay ningún problema porque sea verde o sea naranja, el número es el mismo. Porque como no hay auxilio, entonces el salario es igual a la base salarial. De tal forma que cuando aquí él vaya a liquidar sobre verde o sobre naranja, siempre va a ser el mismo valor. Pero indudablemente, observen, aquí lo está liquidando sobre el color verde. Vean, B70. B, G, 68. Sobre el verde. Mientras que este de arriba lo está liquidando sobre el naranja. Es el mismo valor. Dirá, pero profe, coja cualquiera. O sea, no, está formuladito para que lo liquide sobre verde o sobre naranja porque no sabemos si tenga o no tenga auxilio. Entonces ahí ya queda correcto. Y este es el costo de las dos personas al mes. Entonces ahora nos dice aquí cuánto nos valen esas dos en el año. Entonces simplemente decimos igual. Costo de los operarios de máquina. Las dos personas al mes nos valen 8 millones 700 por 12 meses en el año. Por 12. Estos 8 700, 12 veces. Y siguen siendo dos personas en el año 2. Entonces le vamos a aplicar lo mismo. La inflación. La tasa de inflación del 3.68. No la copié. Simplemente le he igual al dato de aquí arriba. Y aquí el dato de arriba viene con un igual de otro dato. Y yo puedo copiar esta operación aquí. Él simplemente me va a hacer la suma. O lo volvemos a hacer. Igual. Lo del año 1. Las dos personas. Más lo del año 1. Por el porcentaje de aumento. Y nos hace falta el personal a destajo. ¿Qué es esto? Resulta que como dijimos que nos hacían falta unidades a producir estas. Estas 931 unidades que nos faltan producir. Son 931 mil. Esas comas son los decimales para que veamos que no hay decimales. Siempre las cantidades. Tener cuidado que nos queden en 0, 0, 0, 0. Estas cantidades se las tenemos que pagar a esa persona que vamos a emplear para que nos las haga. Porque nos quedó haciendo falta. Eran 2,14. 2,09. Por eso nos hacen falta unidades. Entonces la pregunta es ¿a cómo le pagamos cada unidad? Entonces aquí le vamos a calcular. Costo. Por cada unidad. Eso se llama destajo. Por cada unidad faltante de producción. Faltante de producción. Quiere decir. Aquí cuando yo les escriba. Para quitar este por. Voy a escribir costo raya de quebrado. Esto no es que sea costo dividido. Esto quiere decir costo por. Costo por unidad. Incluso no hay que escribir ni por cada. Entonces uno puede escribir así. Costo por así. Costo por unidad faltante. Costo. Eso no es que se divide a costo sobre unidad. Sino costo por unidad. ¿Ok? Es una forma de identificar. Cuando uno escribe. Precio por unidad. No escribe precio por unidad. Sino precio. Raya. Esa es la unidad. Precio por unidad. ¿A cómo se le paga a estas personas? Entonces. Normalmente es. ¿Cuánto nos vale? Un ayudante de planta al mes. Un ayudante de planta al mes. Nos vale. Dos millones setecientos trece mil. Cuatrocientos ochenta y cinco. Con todas las de la ley. Con toda la liquidación que hicimos. Y esa persona al mes. Entonces en el año nos vale treinta y dos millones de pesos. Y una persona en el año. ¿Cuántas unidades produce? De los que son los. 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 Los operarios de máquinas. No los ayudantes. Ah. Estoy diciéndoles mal. Como no son ayudantes. No. No son ayudantes. Ayudantes no nos hace falta. Nos hacen falta. Son operarios. Un operario de máquina. Que es esto. Esto es lo que gana un operario. Los dos operarios de máquina. Estos son los que ganan dos. Y esto es lo que. Ganan los dos al año. Ciento cuatro millones de pesos. Y cuántas unidades hacen. En el año. Las dos personas. Ciento cuatro millones. Y las cantidades de producción. Aquí. Según operarios contratados. Hacen trece mil quinientas cincuenta y dos unidades. Las dos personas. Eso fue lo que calculamos aquí cuando empezamos. B cincuenta y ocho. Por B sesenta y uno. Revisemos. B cincuenta y ocho minutos. Por B sesenta y uno. Estos son minutos de una persona. Por dos personas. Dos personas trabajan. Ciento treinta y ocho mil doscientos cuarenta minutos. Dos veces. Dos personas. Y lo dividimos. Entre. Cuánto tiempo gasta una persona. Haciendo un producto. Entonces sabíamos que esas dos personas. Hacen. En el año. Trece mil quinientas cincuenta y dos. Unidades. Entonces. ¿Cuánto sale cada unidad? Pues calculamos. ¿Cuál es el costo de cada unidad? Entonces calculémoslo por aquí. Costo. Puedo escribir. Ah, yo creo que lo tenía. Aquí arriba. Permítame. ¿Qué fue lo que escribí por aquí? Lo faltante. Personal a destajo. Costo por unidad faltante de producción. Sí. Aquí vamos a calcular. El costo por unidad faltante de producción. Entonces será igual. Lo que ganan las dos personas en el año. Ciento cuatro millones de pesos. Dividido entre las unidades que fabrican esas dos personas en el año. Las dos personas fabrican trece mil quinientos cincuenta y dos productos. Entonces quiere decir que por cada unidad esa persona nos está. Una persona nos está costando siete mil. Y esto lo dejamos con decimales. Y esto lo dejamos con decimales. Siete mil setecientos veintiséis pesos con cuarenta y seis centavos. Costo por unidad faltante. Vamos a colocarle aquí. Costo. Voy a escribirle aquí una palabrita antes. Costo completo. Completo quiere decir como si estuviera empleado completo a la persona. Ahora vamos a aplicarle un porcentaje. Entonces aquí voy a aplicar un porcentaje. Dejémoslo aquí hecho. Costo por unidad faltante de producción. Esto que fue dividir. Vuelvo y repito. El costo del año. Ciento cuatro millones sobre las cantidades que fabrican esas dos personas. Nos da el costo de cada unidad por persona. Y esos siete mil setecientos. Entonces vamos a aplicarlos aquí. El personal a destajo. Lo vamos a aplicar con. Un ochenta y dos coma cinco por ciento. Ya les digo que es esto. Ochenta y dos coma cinco. De lo que nos cuesta la persona fija. Es decir. Una persona a destajo. No le pagamos salud, pensión, caja de compensación. Unicbf, escena. No le hacemos toda esta liquidación. Le vamos a pagar por tarea. A destajo. Esa persona tiene que tener su afiliación. Obviamente a pensión y a salud. Pero no tiene toda la liquidación completa como estas. Entonces por eso le sale más económico a la empresa. Es de mayor riesgo. Claro que sí. Por eso entonces vamos a aplicarle un porcentaje. De lo que gana el fijo. No le vamos a pagar exactamente igual. Entonces este sería el porcentaje. Yo les digo ahí el porcentaje. O sea, eso normalmente se utiliza entre un setenta y un ochenta y cinco por ciento de lo que gana el fijo para pagarle al personal a destajo. Entonces, ¿cuánto nos cuesta esa persona a destajo? Igual. A lo que cuesta una persona normalita con todo. Siete mil setecientos veintiséis con cuarenta y seis. Incluso. Espéreme, espéreme, espéreme. ¿Por qué? Porque me está quedando esto muy en decimales para pagarle así siete mil setecientos veintiséis con cuarenta y seis. Entonces hagámosle aquí una cuentica aparte para que nos quede mejor. Escribímosle aquí costo por operario máquina por unidad. Por unidad. No es por operario. Por unidad personal a destajo. Correcto. Para que nos quede un numerito redondo. Personal a destajo. Hagamos aquí la cuenta. Y la cuenta la vamos a hacer con el redondear. Para que no nos quede allá así eso. Igual. Redondear. Paréntesis. Y tomamos el costo que nos dio aquí este señor. Cada persona por cada unidad nos costaba siete mil esto. Con decimales. Por. Pero no le vamos a pagar completo. Le vamos a pagar el ochenta y dos coma cinco de ese valor. Por ochenta y dos cinco. Y eso le ponemos cero. Para que no lo redondee. Entonces a esa persona. O a esas personas. Aquí sería una persona adicional. Vamos a pagar por cada unidad. Seis mil. Y ahí sin dinero nos queda sin decimales. Seis mil trescientos setenta y cuatro pesos. Entonces en el primer año. ¿Cuánto nos vale? Los seis mil trescientos setenta y cuatro. De cada unidad. Por las unidades que hicieron falta producir. ¿Cuántas unidades quedaron faltantes? Por aquí las calculamos. Cantidad de faltantes de producción. Novecientas treinta y uno. Ese costo por esas novecientas treinta y uno. Y eso nos vale cinco millones de pesos. Eso es. En el año dos. En el año dos. Le vamos a aumentar lo mismo. La inflación. Tres sesenta y ocho. También lo hacemos con redondear. Porque aquí vamos a calcular. Este es un costo unitario. Cuando es costo total no hay problema. Por año no hay problema. Pero es unitario. Si es mejor dejarlo redondear. Escribimos otra vez. Redondear. Paréntesis. El costo. Incluso me toca dos paréntesis. Espérenme. Sí. Dos paréntesis. Para que le hagamos después el punto y coma. El costo del año uno. Lo que nos íbamos a pagar por cada unidad. El ochenta y dos y medio por ciento. Más ese costo del año uno. Por. La inflación que está aquí. Aquí en esta celda está. Ese le cierro paréntesis. Punto y coma. Cero. Para que no me ponga decimales. Lo mismo que hemos hecho con los anteriores. Aquí. El valor del año uno. Más el del año uno. Por el porcentaje. El del año uno. Más el del año uno. Por el porcentaje. Solo que aquí no lo hicimos redondear. Ya está el del año. Pero aquí lo hacemos redondear. Porque es unitario. Ok. El costo del año uno. Más el costo del año uno. Por el porcentaje de inflación. Que está aquí tapado. Esta celda de noventa y ocho. Ahí escribí. El tres sesenta y ocho. De inflación. Y en el año dos. Se va a pagar por cada unidad. Ahí está en cero. Seis mil seiscientos nueve pesos. Entonces ¿cuánto vale en el año dos? Los seis mil seiscientos nueve. Cada unidad. Por las unidades que faltan de producir en el año dos. Que son. Quinientas setenta y nueve. Unidades faltantes en el año uno. Unidades faltantes en el año dos. Y ¿cuánto nos vale entonces el costo total de mano de obra directa por cada año? Ya no es sino sumar los ayudantes, los operarios y el personal a estajo. Ayudantes, operarios, estajo. Y lo mismo en el siguiente año. Y como dicen ustedes. Y ya. Eso es. Entonces el producto dos. Que venga, les muestro aquí en la página. Ya está ahí publicado. www.wis. Entremos por acá. Listo. Proyección y manejo de recursos. Ustedes son estos. Estos son ustedes. Activar edición. Aquí está. Entonces aquí tenemos. Producto dos. Pautas para el producto dos. Proyección de costo de materia prima y mano de obra directa. Abrimos aquí. Y ahí están diciéndoles las pautas. Aquí les digo. Los ayudantes de planta se van a emplear con uno coma que tantos salarios. Y los de operarios con dos coma X, X. Y que las X van a ser lo mismo que hicieron con el producto uno. Los dos últimos dígitos más altos. Del código de cada CIPAS. O de su código solo. Y ahí están todas las indicaciones. Cuántas horas por año. Tan tan. Aproxime por encima de 3.5. Baje por debajo de .5. Y por aquí les digo también cuánto le van a pagar al destajo. Aquí está. Le van a aplicar el 84%. El que yo hice aquí como el 82. Este 5. Allá va a ser el 84. Ahí están las indicaciones. Y que la tasa de inflación. Utilicen la tasa de inflación de los tres últimos años. 2019, 20 y 21. Entonces ahí están las indicaciones. Están las de la mano de obra. Y aquí al comienzo están las de las materias primas. ¿Listos? Muy bien. El fin de semana, mañana, mediante el video que siempre termino yo la tutoría. Y de una vez a los 5 minutos. Profe, no veo el video. Eso no es automático. A mí me toca hacer un proceso. Entonces yo tengo clase toda la tarde. Termino ya. Vuelto nada. Entonces si no termino muy cansado, lo hago esta misma tarde. Si no, mañana me paro a las 3 de la mañana y lo hago. Entonces mañana de pronto ya tienen aquí el video de la tutoría de hoy. Porque eso toca pasarlo a un MP4. Subirlo a un YouTube. Y eso es un proceso que requiere ahí. No es automático. ¿Profe? Señorita. Profe, el segundo producto, ¿lo hacemos en el mismo Excel del primero o no? Sí, sí, sí. Todo, todo, todo lo van haciendo ahí mismo. Así como yo lo tengo acá. Así como lo hice yo aquí, mire. Aquí yo tenía el primero. ¿Por qué? Porque con base en el primero. Ahí los datos del primero se van a seguir usando aquí para el segundo y para todos los demás. Y vuelvo y les repito. Sí, Yurley. Y los que tuvieron alguna observación, corríjanla. Ajustenla. No necesito que me la envíen nuevamente. No. No voy a tener tiempo de mirar. Ajustenlo para que no les queden mal los demás. Nos vemos, muchachos. Muchas gracias. Feliz tarde. Bueno. Chau, chau, chau. Chau, 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 chau. Chau, chau, chau. Chau, chau. Chau, chau, chau. 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 Chau.